Aquí estamos en un nuevo video de Kalos VT Mobile Ahora sí les voy a explicar Cómo es que consigue la nueva escopeta épica Entonces, la primera misión Mata 20 enemigos con cualquier Subfosil Listo, el que yo voy a elegir para este, entonces La RU79U Gana 3 partidas Multijugar con cualquier subfosil Y entonces, el subfosil Tiene que estar equipado En el final de la partida, bueno, fácil Mata 20 enemigos Con la ventaja, peso ligero equipada Siguiente Ventaja, peso ligero Creo que está por aquí Peso ligero, aquí está Listo Mata 20 enemigos con la ventaja, peso ligero equipada Listo, siguiente Mata 30 enemigos con el subfosil equipado Con 5 accesorios A mí me falta uno Ahora que veo esta misión A ver, le vamos a poner Láser Listo, ya tengo 5 accesorios Ahora Mata 10 enemigos con tiros a la cabeza Y está usando cualquier subfosil Con 3 accesorios equipados Ah bueno Tan solo le quitan 2 accesorios Y a jugar Siguiente Mata a 20 enemigos con cualquier PP19 Bison Disponible en el pase de batalla gratis O sea, lo tenemos en el nivel 21 Aquí está Listo, matar a 20 enemigos cuando desbloquemos este arma Siguiente A ver, la última Ganas 7 partidas multijugador con cualquier PP19 Bison El PP19 Bison debe estar equipado a mano al final de la partida Listo 7 partidas ganas Ah bueno Si es un poco demorado porque toca subir los niveles del pase para conseguir el arma Y también las 7 partidas Venga, ahora si veamos el arma Se ve bien Tiene como unos detalles en oro Bueno, la voy a conseguir Ahora si, espero que les haya gustado el video Y nos vemos en el siguiente Adios ¡Gracias! ¡Gracias!